La satisfacción de los tres puntos en este caso había que sacarlos sí o sí por lo que significaba ahora mismo la tabla de clasificación con respecto a este equipo y más allá de lo que hemos visto en el campo, que ahora sí que lo analizamos, la sensación de satisfacción por la importancia de los puntos. Hay que ser justos, nos quejábamos entonces y ahora pues también tengo el derecho a quejarse de esta situación. Bueno, es todo el fútbol. O sea, al final en una competición tan larga y llamada regular, al final lo que te dan por un lado, quitan por otro, ¿se suele liberar al final? Estoy totalmente al final. Al final, penaltis, jugadas, incluso situaciones de estas de primera hora, pues lo que pierdes en una vez es otra ocasión. Lo ganas. Hoy nos ha tocado la buena fortuna. Hablando un poquito ya más en el partido, Víctor, ¿qué sensación te deja en lo futbolístico al margen del resultado del partido del equipo hoy? El inicio de la primera parte, bueno, en 12 minutos habíamos tenido tres ocasiones de gol. La torre de Gaspar y el tiro de culo, prácticamente así. No otra anterior. Luego nos hemos, los equipos han empezado a jugar cada uno un poquito sin sentido por su cuenta, queriendo hacer su jugada, sin la paciencia que necesitamos para jugar el fútbol que jugamos. Con la presión de la gente que está disgustada por el fútbol que hacemos y hemos empezado a perder la pelota y a darse a ellos. A perderlas además en zonas donde sabíamos que si nos cortaban la pelota iban a salir prácticamente con un solo pase y se iban a poner en nuestra portería. Y ahí hemos estado, no sé, 15 minutos desdibujados. No encontrábamos ni la situación en el campo ni la manera de jugar. Todos intentaban buscar un punto nuevo de partida pero ahí perdíamos la pelota, no nos movíamos, realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Luego hemos terminado un poquito mejor la primera parte y la segunda parte, yo creo que a raíz del gol, que ha sido muy importante meterlo tan temprano, pues nos hemos ido poco a poco haciendo con el control del partido. No ha sido automático, no ha sido salir y una tromba, pero sí que es cierto que poco a poco cada vez llegamos más, cada vez llegamos con más claridad, cada vez hasta el punto de necesitar un delantero punta a punta porque estábamos metiendo muchos centros y no lo teníamos a nadie. ¿Ha habido bronca en el descanso? ¿Llamada la atención? No, no. Ellos tienen que ser conscientes de que cada partido que hacemos aquí es fundamental para nosotros, como para todos, ¿no? Pero más este, como os he dicho al principio, y yo creo que a los jugadores hay que hacerles comprender la importancia de las cosas. De nada me sirve gritarles y al final no consigo llegar a ellos y hacerles ver que como 45 minutos se puede ganar un partido. Se puede ganar un partido hasta de bolear. Pero bueno, ganar un partido ya nos conformamos y al final, pues la fe nos ha llevado. Víctor, ya no sé si hasta qué punto a lo mejor al equipo le ha podido relativamente sorprender el hecho de un equipo como la Unión que a lo mejor todos tenían en la cabeza la idea de que podía ser un equipo que viniera a cerrarse y ha salido tal vez intentando presionar muy arriba e intentando anular con marcajes individuales como por ejemplo a Curras de determinados jugadores del equipo. Mira, más que presionar arriba, ellos lo que no querían es que iniciáramos. A partir de ahí nosotros lanzábamos y ellos tenían las dos líneas muy juntas y como robaban con su zona delantera de las dos líneas, no con la zona de atrás, eso les permitía salir a la contra. Les permitía una vez robaban tener dos jugadores o tres que se sumaban al ataque. Jugaban atrás pero salían. Y ahí es donde nosotros en la primera parte no encontrábamos el pase interior que sí que lo hemos encontrado en la segunda parte con Gaspar hasta que lo hemos quitado y luego con Diego y desde ahí poder lanzar nosotros a nuestros jugadores. Entonces, todo el mundo creía que esto iba a ser un camino de rosas, pero yo creo que he hablado con todos vosotros y os hable de la dificultad que tenía este equipo. Le hemos visto jugar, hacen muy bien lo que hacen, lo que pasa que a lo mejor luego no tienen el gol que te permite sumar los puntos, pero se te pega muy bien. Si no lo juegas balones interiores, ellos se cierran bien. Incluso si se lo juegas y no eres rápido en ese momento, te roban la pelota y salen. Y lo han hecho bien. Ha habido un buen partido y ya que he visto lo que nos ha costado superar y nos ha costado mucho. Lo he visto en la primera parte al Carabagro. Lo he visto con una defensa muy adelantada para achicar el espacio, para no permitiros vuestro toque. Y he hecho en falta la opción B. No sé si existe, ¿no? Balones diagonales para ganarle un poco la espalda a la defensa. Se ha intentado siempre por el medio. Bueno, lo hemos intentado con Alex varias veces y con Yvonne un poquito más. Con más fortuna, Yvonne ha llegado y ha centrado. Lo que pasa es que tampoco teníamos un delantero centro de referencia como podía ser Dani o como luego ha sido Rubén. Entonces esas llegadas por las bandas no las hemos acompañado de gente por dentro. Que tal vez si llegas y ves a un compañero la pones. Si llegas y no ves a un compañero lo que haces es darte la vuelta y no perder la pelota. Ahí nos ha faltado ese jugador que nos diera confianza para terminar esas jugadas que iniciábamos con Alis Doblanda Villuela y con Yvonne Doblanda Mutina. Incluso he hablado con Yvonne y me ha dicho un par de misterios que la voy a poner y no hay nadie. Yo ya lo sé, pero si no la ponemos, si la ponemos se puede crear algo de incertidumbre. Puede llegar alguno al segundo palo. Si nos damos la vuelta, cuando ya hemos ganado todo el espacio, nos estamos perjudicando. Bueno, situaciones de partido que al final hemos intentado solucionarlo y con Rubén en punta pues hemos tenido a su represa más metida atrás. Ha habido muchísimas imprecisiones, ¿no? Y ha habido, no sé, alguna explicación debe tener, correctamente, pero por ejemplo, Villuela no ha roto en ninguna ocasión. Galapára ha estado perdido durante por lo menos toda la primera parte. Si es que hay que darle mérito al equipo contrario. El equipo contrario ha hecho un buen partido, muy buen partido, defensivo, pero aquí en el fútbol cada uno tiene su estilo. Ellos han sabido aplicar bien lo que hacen, no nos dejaban jugar, no nos dejaban espacio, no nos robaban la pelota, nos quedaban en muchas dificultades, salían a la contra, nos han metido el gol. El gol además, que también lo hemos comentado, que este equipo podía vivir mucho de la estrategia, la jugada de estrategia y gol. Eso le beneficia a ello, nos pone nerviosos a nosotros y acentúa más su fútbol y, claro, de alguna manera nos vuelve a nosotros más imprecisos. Hemos cometido más errores, nos ponemos nerviosos. Es que es un guión lógico de partido hasta que el escaso nos ha venido muy bien. Bueno, parece que hemos sabido reaccionar todos y al final son los tres puntos lo que cuentan en este momento. El cambio de Aldulay, porque estaba cansado, quizás... A la fuerza del centro de campo era muy importante que no nos saliera. Era muy importante que si perdíamos la pelota hubiera un jugador que pudiera enfrentarse, volver a robarla, hacer una falta. Y Aldulay había trabajado toda la primera parte y parte de la segunda en esa función. Y Durán, que es un jugador que ya lo pusiste en esta posición, también lo sabe hacer muy bien. Y de hecho, creo que no ha perdido ni un solo balón. Ha entrado, ha sacado todos los balones jugados y encima ha cortado un montón de balones. Es decir, ha hecho el trabajo perfectamente. Víctor, hablabas de la victoria que era necesaria para darle tranquilidad al directo. También pensando a lo mejor que son dos partidos seguidos en casa y que ganar el primero en casa ya, al equipo, de cara al grupo, le da un poquito más de calma para afrontar el siguiente como local. Muy bien. Este resultado condiciona mucho el que viene, sobre todo dos partidos en casa. Imagínate si empatamos o si perdemos la situación de ansiedad que se hubiera creado para el domingo que viene. Porque la gente dice, todos los partidos en casa si no somos capaces de sacar por lo menos tres puntos. Ya te obliga a ganar el domingo que viene, cuando para mí, si tuviera que valorar cuáles son los dos partidos más importantes, asisten porque ahora la diferencia con los dos últimos es muchísimo mayor. Y, bueno, el domingo que viene jugamos contra un equipo que está al mismo nivel que nosotros, contra un filial. También tienen importancia porque al final todos los puntos son tres. Y si los sumas, los sumas. Pero sí que es cierto que si tú sumas contra el Caravaca, ellos no suman. Mientras que si tú sumas contra el Sevilla, a lo mejor el Caravaca sí que suman. Entonces, de ahí la importancia de este enfrentamiento, de tener los puntos en este enfrentamiento en concreto. Se habla en otras ocasiones de Diego Torres como un revulsivo que ha salido a segunda parte, ha marcado y tal. Hoy no ha salido a segunda parte, ha salido en ganancia inicial. Digamos que es un delantero oportunista que está ahí en el momento oportuno y que lo ha chocado. Diego tiene una trayectoria en el fútbol. No lo hemos descubierto nosotros. Es un jugador que ha jugado en equipos buenos, ha estado en Rayo, ha estado en la padrona, ha sido en referencia en muchos sitios y lo demuestra. Ahora ahí ejerce de jugador veterano, en el sentido de que ya lo veis, en ocasión de gol. Y dos o tres que ha tenido que serán manchados, que es el primer uno contra uno. Es cierto que Diego hoy ha jugado solo porque por la lesión le dan. En un principio teníamos previsto trabajar a los dos. ¿Cómo fue David? Creemos que bien, creemos que se ha quedado en un leves game. Mañana empezará a trabajar y veremos si evoluciona bien, pues lo podremos tener para esta semana. Pero es cierto que esta semana en concreto la lesión de Dani sí que nos ha trasladado un poquito los planes que tiene. Pero bueno, al final hay que jugar con los que están en mejores condiciones y Dani no estaba para jugar. Por lo tanto no nos sirve ni de excusa ni de ningún tipo para jugar. ¿Eres optimista de casa que puede hacer el próximo domingo? Soy el tenista, he hablado con el chico y él estaba un poco apesalentando estos días atrás. Porque veía que no le hace nada bien la rodilla, pero se le ha bajado la inflamación, dice que le duele menos. Hoy estaba contento. Y eso, el termómetro como uno mismo no hay nadie. Si el chico se siente bien, pues a mí me hace sentirme bien.